¡Aplausos para la obra de la bienvenida a los Campecitos Románticos! ¡Tus falsas promesas! ¡Aplausos para la bienvenida a los Campecitos Románticos! ¡Aplausos para la bienvenida a los Campecitos Románticos! ¡Aplausos para la bienvenida a los Campecitos Románticos! ¡Aplausos para la bienvenida a los Campecitos! ¡Aplausos para la bienvenida a los Campecitos Románticos! ¡Aplausos para la bienvenida a los Campecitos Románticos! ¡Aplausos para la bienvenida a los Campecitos Románticos! ¡Aplausos para la bienvenida a sus promesas! ¡Aplausos para la bienvenida a los Campecitos Románticos! ¡Aplausos para la bienvenida a los Campecitos Románticos! Bueno, bueno que lo bailarines, se viene el zapateo. ¡Alegría, señoras y señores! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Qué seguimos cantando un bañuero de la cancha! Como flores del otoño de coca y rey en el río Así que fuiste alejando y olvidando el abonido Tu pañuelo me creaste en la tristeza de tu vida Y con su voz en mi vida, con tu hijo de lo querido Te necesito mi amor, ya no viviré sin ti Tanto llorar a mis ojos, tanto sufro yo por ti Te necesito mi amor, se cumplirá a volver Entonces yo cantaré bajo los ángeles de flor Te necesito cantar Te necesito mi amor, ya no viviré sin ti Tanto llorar a mis ojos, tanto sufro yo por ti Te necesito mi amor, se cumplirá a volver Entonces yo cantaré bajo los ángeles de flor Sigue, sigue la música, sigue Alegría, señoras y señores A ver un sapotay que nos escucha A ver un sapotay que nos escucha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos , dos campesinos románticos Felicitaciones a los bailarines, espectacular los campesinos románticos voy a presentarles compañeros a mi mano derecha Gere de Campo Gallo Santiago del Estero Juan Francisco Tévez Soltero hincha de River y está buscando obvia con plata o sin plata como sea siguiente a mi derecha primer acordeón lo tenemos a Iki Oviedo Gere de Las Palmas Chaco que es hincha de River no de Boca, de Boca, de Boca perdón, perdón siguiendo a mi derecha él es de San Carlos Corrente Alejandro Torales él era hincha de Mandichú pero Mandichú se extinguió entonces se hizo que era hincha de Boca un servidor y amigo de todos ustedes quien tiene el gusto de hablar del rito de Guizamón de Villa 23 es Formosa hincha de Boca y de River también porque somos límites vamos vamos a compartir ¿está bien? vamos a continuar así de esta manera vamos doble compañía dueña de mis horas Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción chunzeira, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Basta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grinchas con perduda de mi corazón. Canta, tiente, aboma, conciera, pastillo, la canción más pura, grano, sé que pasaron por mi corazón. He dado cuenta del capricho de tu senso de tortura, que hablaré calme, al reino principal de esta orgullo. Adiós, adiós, así me adentro, y a ti te dejo mi corazón. Al recorrer, cuando te has dado, el adentro de amor ya no estaré. Están en su que adiós, mi amor. Me he dado cuenta del capricho de tus besos, que son de tortura, que hablaré calme, al reino principal de esta orgullo. Adiós, adiós, así me adentro, y a ti te dejo mi corazón. Adiós, adiós. Ojalá, cuando se me ha dado, me ha dado tu me ha dado en el país. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Apocay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Apocay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!